En la compleja situación actual, desde Global Caja trabajamos intensamente para aportar soluciones a todas las empresas y autónomos de nuestra región. Por eso, ya hemos concedido 3.000 operaciones por más de 300 millones de euros en las nuevas líneas COVID-19. Disponemos, además de las líneas ICO y Aval Castilla-La Mancha, de las nuevas líneas específicas de CESTE para la internacionalización de nuestras empresas. Global Caja. Ahora más que nunca, cerca de ti.